Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vlog youtuber aquí en el canal de MrEddyGames Por supuesto chicos volvemos con la sección donde vamos a hablar de youtube Por supuesto y de algún tema en particular Vamos a mandarle un gran saludo a OneRoots, al tío Wonder Que en el informativo número 10 me está pidiendo volver con esta sección Pero obviamente no tenía un tema concreto del que hablar Y ahora sí lo tengo y por eso estamos acá de vuelta ¿Qué vamos a hablar? Es de un tema, bueno, es un tópico en realidad, un tema Que se ha dado aquí, comillas, a través de un reportaje que se hizo No tanto a los youtubers, sino que más que nada a los gamers, a las personas que juegan LOL Y todas esas cosas que lo hizo el programa Contacto de Canal 13 acá en Chile Y creo que en alguna parte del reportaje, no sé si realmente fue este reportaje de Contacto o fue en otro Pero fue una noticia así indirecta que me llegó Hablaba de que los youtubers no se estamos convirtiendo en una tribu urbana Punks, tribu urbana Viejo, hace mucho tiempo que no escuchaba ese término Ese término no lo escuchaba desde que existen los frikis, los emos, los punks y todas esas cosas Todas esas agrupaciones son tribus urbanas Pero encasillar a los youtubers como tribu urbana Como que no encaja, no viene, no le encuentro por dónde Y a eso más que nada, este es lo que va a responder esa pregunta ¿Los youtubers somos una tribu urbana? Buena pregunta Voy a darle mi punto de vista de este tema Ahora, ¿a qué le llamamos tribu urbana? Una tribu urbana, según lo que sale descrito en muchas partes que yo vi Una tribu urbana es una agrupación de personas Más que nada jóvenes Que tienen intereses en común Ya, bueno, el mismo tipo de música Que es como si hay que escuchar lo mismo Que se peinan igual O que se visten parecido O que tienen algo en común que lo represente Frente a las demás personas de la sociedad Eso es una tribu urbana ¿Ya? Yo pertenecí a una tribu urbana indirectamente Porque, bueno, en realidad fue una cuestión de copia y todo eso ¿Ya? Yo en su época fui medio emo Pero no el emo que se corta las venas, no Era más o menos hardcore o algo así Me intentaron encasillar hace mucho tiempo atrás Ya era como un homo gringo, americano, comilla Más alegre, menos llorón Bueno, y así Pertenecí, comillas, a esa tribu urbana Andaba con muchas quieras, me peinaba parecido Juntaba con gente parecida Eso es una tribu urbana Pero los youtubers, ¿por qué no podemos encasillarlos en una tribu urbana? Por ejemplo, hay personas que hacemos videos Y otras personas que nos ven, nos pueden imitar Y por lo tanto también hacen videos Pero eso no significa que porque una persona imite a la otra Y esa imite a la otra y así sucesivamente Van naciendo youtubers Pero no por eso vamos a convertirnos en una tribu urbana Porque no todos los youtubers nos juntamos en un lugar en específico Y compartimos cosas en común ¿Ya? No podemos ayudar, sí ¿Ya? Una cosa es ayudar y la otra es juntarse A compartir experiencias Que eso es lo que todavía no ocurre Lo están confundiendo con el hecho De que un youtuber o un grupo de youtubers Tenga muchos seguidores Y que esos seguidores vayan a verlo Pero eso es algo mal enfocado Porque eso sería lo mismo que ir a ver A la mejor estrella de rock Arriba del escenario Y obviamente que esa estrella a ti te encanta Y lo vas a ir a ver Y vas a ir con un montón de gente Al llenarlo en un estadio Para ir a verlo O para ir a escucharlo Es exactamente lo mismo Lo que pasa con los youtubers conocidos Por ejemplo, los de acá de Chile O los de afuera de otros países Que vienen también Como podría ser el caso de los españoles ¿Ya? Ya hablamos del Pegueta Del Rubios Del Alex B Del Stax De no sé cuánto diablo Ahí hay muchos ¿Ya? Y que todos se junten Y va mucha gente a verlo Y todo eso Pero eso no quiere decir De que van a ser una tribu urbana Porque van muchos fanáticos a verlo ¿No? Porque si fueran una tribu urbana Irían youtubers A ver más youtubers Sería raro, ¿no? Se oye raro De que un youtuber Que hace contenido Y que tiene su público Vaya a ver a otro youtuber A hacer un show Es como raro No encaja Y por eso yo digo Que los youtubers No son una tribu urbana No encajan dentro del canon Que se marca para una tribu urbana Y por lo tanto Yo pienso que están confundidos Hicieron una confusión Entre fanáticos Con su ídolo Con un grupo de personas Que se juntan A hablar de lo mismo Por ejemplo Si hiciéramos una convención De youtubers Y nos juntáramos Todos los youtubers A compartir experiencia A pasar un buen rato Te creo A lo mejor Ya podríamos Entrar a llamarnos Comillas Tribu urbana Pero Lo que hacemos Los youtubers Normalmente O los más conocidos Lo que hacen Es juntarse con sus fans Es juntarse con las personas Que los ven Y compartir con las personas Que ven A través de la pantalla Eso es lo que sucede Y eso es lo que yo Tendo como que Se están confundiendo A tratar de llamarnos Tribu urbana Bueno Eso es lo que yo pienso Que hay una confusión De términos Y de Ver las cosas De manera distinta Es lo que pienso yo Bueno Para no serlo más largo Eso es el tema Que quiero proponerles Hoy en día Si lo estamos Convirtiendo los youtubers En una tribu urbana O no En serio Les dejo aquí la pregunta Y por supuesto Ustedes van a pasar A responderla En la caja De comentarios Abajito Y por supuesto Si les gustó El retorno De los Vlogs Youtubers Por supuesto Su dedito arriba Su like Y también Podrán compartirlo Para que más personas Lleguen a interactuar A este video Claro que sí Y podamos tener más opiniones Y obviamente Para poder Formar Ese feedback Rico Que se forma Cada vez que hay uno De estos videos Y puede escribir Líneas y líneas Así que ahí Espero a Wander Tu suculento comentario Así que eso chicos Nos vemos En el próximo vlog Youtuber Aquí en el canal De Mr. Eddy Games Hasta entonces chicos Chau! 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 Chau!